Cuando bailas al ritmo de los tambores Esto va pa' las gatas de estos colores Pa' las mayores, pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que nos pagan sus modores ¿Tenemos que yo algo pendiente? Tú me la ves Te salgo, te salgo, te salgo, te salgo ¿Qué tal? Salgo, te salgo, te salgo, te salgo 3, 2, 1 Here we go Corne, I love you more Ah, so that Por la casa, por la casa Dame más gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina ¡Ay! 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 ¡Ay!